Sabes, te amo, niña bonita, no puedo estar sin ti Tuvo detalle, la elegancia de la cumbia Ojos expresivos, canitas en dientes, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Que en ti me inspirara, una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes, tan enamorado Yo componí alegre, pero ahora romántico Y quien nos inspira a verte linda Con esos huequitos en tus maquillas Con esos desayos que se amiguen Que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La noche fue pura No pudo ser larga Pero eso me importa Te veré mañana Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira Verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte aquí en mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita